...un partido entre los Leones y ese conjunto de Santiago. Bueno, los Leones han puesto o pusieron bajo protesta el partido ya que los metros utilizaron a un refuerzo, a un refuerzo que no estaba contemplado el día que el partido fue suspendido por un problema energético. Joseph James es el nombre del refuerzo que accionó en el día de ayer pero que no había participado el día que fue suspendido por un problema energético y dicen los Leones de que el equipo de los metros utilizó un roster de 13 jugadores cuando solo es permitido un total de 12. A ver, la Liga está estudiando el caso. Si usted lo analiza, los Leones tendrían razón en lo que están alegando pero también hay que ver por qué los metros utilizaron a ese jugador. Hablando del baloncesto, hoy hay dos partidos programados donde estarán jugando los Cañeros contra los Cocolos. Los Cañeros visitan a los Cocolos allá en San Pedro de Macorís mientras que los Indios, el equipo más caliente del torneo estará jugando en Puerto Plata contra los Huracanes. También por parte de los Leones se anuncia un nuevo refuerzo. El Le Mansfield estará en sustitución del venezolano Geyser Guillén. Ya abandonó el partido. A ver cómo le va a los Rojos con este jugador Films ya que estará accionando mañana un partidazo entre los Titanes del Licey contra los Leones de Santo Domingo obviamente en el Virgilio Travieso Soto. Para Braulio que me estuvo preguntando que le interesaba el nuevo modelo de los tenis LeBron James. Los LeBron X cuestan 350 dólares. Oigan, unos tenis 350 dólares. Usted lo traduce a pesos dominicanos. Tin, 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 rápidamente 13,650 pesos. Yo creo que es algo elevado para los quienes siguen a LeBron James. Pero habrá quienes aparezcan en las calles con 13,650 para jugarlo, para estar jugando en el tabloncillo o quizás en la talvia como le decimos acá en República Dominicana. Agradecer a la tienda Seven, la tienda Seven que hace posible nuestro vestuario. En pantalla están los teléfonos, las direcciones donde puede conseguir ropa como esta que llevo puesta en el día de hoy. Ha llegado una mercancía sumamente interesante que es importante que usted se dé la vuelta por allá. No solamente ropa formal, también hay baggies y ropa sport para los que gustan de la playa ahora en este verano tan ardiente que hace en nuestro país, República Dominicana. Con esta información despedimos los deportes y queda abierta la exhortación para que continúen con este tren indetenible que se llama Extremo Extremo. Buenas tardes. Hoy aquí en el escenario más internacional de la República Dominicana de Extremo a Extremo Pero tú no, 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 yo, yo estoy sonando, pero... Sábado 25 de Agosto Mariachi Productions y Difo Entertainment presentan un casi quemafongo del front y más caliente en tarima. ¡Cóngelo! ¡Qué mujer tan chula, María! Y el domingo 26 llega casi quemafongo Antónico Lanz Que si me atrapa la noche ¡Casi quemafongo! Sábado 25 y domingo 26 Botellas a 100 dólares Poncherón de 15x15 en cerveza Toda la noche Bonitos a la venta ya Más información 646-464-9301 Y 718-584-4708 Zamora Entertainment presenta Perfume de Gardenia Con Araceli Arámbula Sebastián Rulli Andrés García Nurca Marcos Gustavo Rojo Tongo Lele Elizabeth Álvarez Alejandro Suárez Roxana Martínez Dulce Arturo Carmona Julio Camejo Y muchos más Con la Internacional Sonora Santanera En Vivo Cuatro únicas funciones Sábado 8 de septiembre 6 y 10 de la noche En el United Palace En Manhattan Domingo 9 de septiembre 4 y 7 de la noche Teatro Ritz en Elizabeth, New Jersey Perfume de Gardenia La pasión de una estrella Te esperamos Y la discoteca Número 1 de New York Luna Night Club Del Bronx Presenta Sábado 25 de agosto Haciendo su debut El Grupo del Momento Los Tequeteques Sábado 25 Llegan los más esperados Luna Night Club Los Tequeteques Y de la Meca 97.9 DJ Lobo Botellas a 100 dólares Y mohete rocea 2 por 200 Hasta las 12 Luna Night Club 18.34 de la Webster Avenue En el Bronx Información en el 718 901-2222 Y 646-228-8987 Producen Electro Y DJ Henry Yo Fraser Lo pasamos otra vez En Rortina Park Announce Este y todos los viernes Son típicos Chino Aguacate Con este tema precioso Bien logrado Bien hecho El Chino Aguacate Como tiene que ser Con calidad Chino Aguacate Este viernes En el viernes típico De Euro Estina Park Announce Además Ahí está la propuesta Para este sábado 25 de agosto Ahí está Milka La Mastura John Distrito El del tema Cocorón Aguacate La banda Euro Estina Park Announce La música La pone Ángel Luis Botellas a 100 Antes de las 12 Euro Estina Park Announce Con su mega programación La gente está loca Euro Estina Park Announce El lugar del momento La ciudad de Nueva York Deslumbrada totalmente Con la Marina Mix Atención La Marina Mix Presenta A la super estrella Toño Rosario Domingo 26 de agosto Domingo 26 de agosto Juan Pablo En la Marina Mix Con Toño Rosario 3-4-8 De Diamond Street Manhattan Este es Domingo 26 Toño Rosario Presentando su espectáculo Todo dominicano Todo dominicano Quiere ir a disfrutar En la Marina Para ver ese río precioso Y disfrutar De Toño Rosario La super estrella Información 6-4-6-3-8-9-11-43 Juan Pablo A Moringa Combate y previene enfermedades como Diabetes Colesterol Artritis Problemas del hígado Osteoporosis Problemas del corazón Y hasta la depresión Por sus habilidades antiinflamatorias La Moringa cura úlceras Reduce los tumores Al igual que dolores Y la inflamación De la artritis Este producto Controla la presión arterial Restaura la piel Controla el azúcar En la sangre Asma y eleva las defensas Del organismo Doctor, ¿qué importancia Tiene el consumo De este producto? La importancia fundamental Es que en un solo producto Tenemos la conjugación De tantos nutrientes Que a diario No tenemos la oportunidad De consumir La Moringa Te da la oportunidad Real De recibir en un solo producto Todos los nutrientes esenciales La Moringa Purifica el cuerpo Y consolida el sistema inmunológico Llame ahora Al 1-800-352-5096 Y obtenga este producto En tan solo dos días Con manejo y envío Completamente gratis Un objetivo Un plan Una misión Efecto Brush TV Tienes una cita Con el primer programa De estética Y real cambio radical De la televisión dominicana Un programa impactante Donde hacemos realidad Tus sueños Transformando en belleza Y armonía Cada parte de tu cuerpo Ya lo sabes El arte y la estética Se unen cada semana En Efecto Brush TV ¡Suscríbete! 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 Porque el que ama No solo lo dice Sino lo demuestra Cultiva Cuida Protege Valora Y estima Dile no a la violencia Muchas gracias Por continuar con nosotros En De Extremo Extremo En esta tarde Dos invitados muy especiales Una obra maravillosa De fama internacional Vienen a hablarnos De la misma Magnolias de Acero Está con nosotros Parte de su elenco Elvira Taveras Y también Juancito Rodríguez Que ya Juancito Unos cuantos palos Mandados ya En cuanto a obras teatrales Bienvenidos ¿Cómo se siente? Gracias Muy muy bien Estamos ya en la recta final De lo que será Este gran estreno Para nuestro país De esta obra Magnolias de Acero Una obra famosa No solo porque Ha sido llevada al teatro Sino también porque Se hizo una película De ella hace alrededor De 20 años Por cuyo papel En ella Julia Roberts Ganó un Oscar Como Nominada actriz De reparto No lo ganó Bueno Pero fue nominada Actriz de reparto Por la obra Es una historia Maravillosa Que tiene mucho humor Pero que también Tiene mucho dramatismo Porque es la historia De mujeres Del sur De Estados Unidos Que van a un salón De belleza Y ahí se reúnen Todas las amigas Uy Un salón de belleza Ya tú sabes Todo lo que puede pasar En un salón de belleza Y ahí comparten Pues sus experiencias Las Los hechos Los acontecimientos Muy importantes Que le pasa En la vida de ellos La historia Central Digamos Es la de Una joven Que Que fue el papel Que hizo Julia Roberts Que No No puede Quedar embarazada No debe Los médicos Le han recomendado Pero ella insiste En casarse Y tener hijos Y eso le va a traer A ella muchos conflictos No solo con su salud Sino con su familia Y va a involucrar También a todas las amigas Que asisten Al salón de belleza Así que Es una historia Para no perdérsela Háblame del resto Del elenco Y cuál es el papel Designado a cada una De las actrices Y cómo Tú Mentalizaste Dijiste Bueno Este papel Es para fulana De tal Dile al productor Que me deje tranquilo Porque este programa Que me quiere sacar De la entrevista Ese es Ildefonso Que está aquí Mira Dios mío Hace muchos años Yo tuve la oportunidad De ver la puesta en escena En España Si Y yo dije Algún día la voy a producir El año pasado Conseguí la traducción En español Y dije Bueno mira Este personaje Es para Elvira Este personaje Es para tal actriz Yo me Creo mi casting Mentalmente Si Y a medida que va pasando El tiempo Voy hablando con las actrices Si las actrices pueden Y le interesa el proyecto Entramos a un acuerdo Ya lo que Cuestión monetaria De logística Y recluté Lo que son Mis seis actrices Y Tú sabes que Joni es mi La productora ejecutiva Y socia en este proyecto Y nada Y comenzamos en enero Ya oficialmente A ensayar la obra Y hacer lo que es La logística de producción Para Magnolias de Acero ¿Cuándo está Puesta en escena Ya esta obra Para Oficialmente El 30 de agosto Que es El estreno nacional Y es la premier Para patrocinadores Y amigos El próximo jueves El próximo jueves 31 de agosto Viernes Oficialmente para el público Sábado 1 Y domingo 2 De septiembre Es una puesta En escena Nacional Que mucha gente La espera Porque ya tú sabes Hay un gran público Que se identificó Con la película Y ya tenemos La obra de teatro Y con esas grandes Actrices dominicanas ¿Qué tiempo Estará en escena La obra? Tendremos cuatro funciones De jueves a domingo Posiblemente Perfecto Con los compromisos De Bellas Artes Complacido Contento Sí, gracias Las boletas Están a la venta La gente puede Este movie más Y CCN Exactamente Es una obra Para no perdérsela Y les esperamos A todos Y la van a pasar Muy muy bien Tenemos a Janile Eche Que el Olga Bucarelli Nashla Bogal Joni Estrella Y Janela Hernández La dirección Es de Franklin Dominguez La escenografía La escenografía es de Fidel López Y el vestuario es de Josef Sánchez Así que tengo un elenco Excelente Y un cruz de producción maravilloso Yo espero que el pueblo dominicano Apoye masivamente esta obra de teatro Que habla sobre Que habla sobre